¿A qué tienes miedo? Aquella noche, el pequeño Mauricio les pidió a sus padres que le permitieran dormir con la luz encendida. Entonces su mamá le preguntó, ¿por qué quieres que dejemos la luz encendida? Tengo miedo. Su papá lo cuestionó. ¿Miedo? ¿A qué? Esta casa y tu habitación son muy seguras, hijo. Además, nuestra habitación está a un lado. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo al diablo. Sus padres se sorprendieron de la inusitada respuesta y decidieron enfrentar el problema de inmediato. Se sentaron junto al niño y comenzaron a preguntarle sobre las causas de su miedo. Su papá le dijo, Ayer te dormiste con la luz apagada. ¿Por qué hoy tienes miedo? Hoy vi un programa de terror en el que hicieron un exorcismo para sacar al demonio de una persona. Su papá comprendió la situación y le advirtió, Te hemos pedido que no veas ese tipo de programas porque no queremos que te asustes con cosas que no son ciertas o que aún no puedes comprender. Para que comprendas que el miedo está solo en tu mente, te pediré que observes con mucha atención tu habitación y toda la casa. El niño se levantó y observó todo con cuidado. Después, su papá le dijo, Todo está igual que ayer. Sin embargo, ayer dormiste con tranquilidad porque te sentías seguro y no temías a nada. Mira, Mauricio, el miedo nos hace ver las cosas de manera distinta. Por eso, te vamos a ayudar a que recuperes la confianza y así perderás el miedo. Mira, hijo, yo también le temía al demonio. Cuando era niña, pedía que no apagaran la luz. Afortunadamente, mis papás me ayudaron a perder el miedo. ¿Cómo lo hicieron? Yo no quiero tener miedo. Me ayudaron a comprender mejor las cosas. Por eso, vamos a ayudarte a que desaparezcan tus temores. Para ello, te vamos a hablar del poder de Dios. Solo existe un Dios y tiene poder sobre todo. Aunque el demonio odia a Dios y lo desobedece, no puede tener más poder que él. Mauricio expresó, Comprendo que Satanás no tiene más poder que Dios, pero... ¿Tiene más poder que el hombre? ¿Se puede meter en las personas? Es muy hábil y tramposo. Intenta engañar al ser humano presentando las cosas malas como si fueran buenas. Por eso, debemos ser cuidadosos para no caer en su trampa. El niño insistió en la pregunta. ¿Se puede meter en las personas? No, hijo. Solo podría hacerlo si las personas lo invitan a entrar en su vida. A ver, Mauricio, te invito a reflexionar en tres puntos. Primero, Dios tiene poder sobre todas las cosas, incluyendo al demonio. Segundo, los seres humanos tenemos la libertad para elegir entre Dios y el demonio. Dios respeta nuestra libertad. Eso significa que no quiere obligarnos a que le amemos. Pero tampoco puede obligar a nadie a que renuncie a Satanás. Tercer punto, si alguien decide aceptar a Dios, él lo protege del maligno y le da la fuerza del Espíritu Santo. Pero si alguien decide rechazar a Dios y le pide a Satanás que vive en su vida, el maligno puede entrar en su vida. Mira, Mauricio, Moisés y los profetas nos enseñaron a estar alerta. Pero lo más importante es que Dios envió a su Hijo al mundo. Jesús venció a Satanás. Manifestó su poder curando a los enfermos y liberando a los endemoniados. Con su muerte, venció a la muerte. Y al resucitar, nos dio un escudo protector contra el mal. Por eso, en nuestro bautismo se nos unge el pecho o la espalda con un aceite llamado óleo. Con él, Dios nos protege del demonio. Mauricio se emocionó y preguntó. ¿Todos los bautizados estamos protegidos contra Satanás? Claro, hijo. El demonio no puede poseer a ningún bautizado. A no ser que éste reniegue de su fe e invoque al maligno. ¿Qué sucede si alguien se aleja de Dios e invoca a Satanás? ¿Dios lo abandona para siempre? No, hijo. Dios permite que se arrepienta. Y además, con la ayuda de un sacerdote y la oración de toda la iglesia, se le hace un exorcismo para expulsar al demonio y devolverle la paz. Su papá amplió la información diciendo. Pero esos casos no son comunes. Las películas sobre el exorcismo exageran muchas cosas para hacer creer al público que el demonio puede poseer fácilmente a cualquier persona. Pero, hijo, eso es mentira. Gracias a las palabras de sus padres, el miedo de Mauricio desapareció. Agradecido les dijo. ¡Qué bueno que ustedes me explicaron todo y me ayudaron a creer más en el poder de Dios que en el del demonio! Los padres del niño se sintieron satisfechos y se despidieron de su hijo. Cuando salían de la habitación, pensaron dejar la luz encendida, pero el niño les dijo. ¡Pueden apagarla! ¡Ya no tengo miedo! ¡Confío en Dios! ¡Él me dio en el bautismo un súper escudo que me protege! En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó. ¡Cállate y sal de él! El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto, se extendió su fama por toda Galilea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!